Hola hola mis curiosos, yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. La historia de la cinematografía ha visto muchas historias de amor hermosas, pero a menudo difíciles. Y no se trata solo de las relaciones que los actores interpretan en la pantalla. En este mundo trabajar juntos a menudo conecta. Y en los sets de las películas y las series nacen los romances y los grandes sentimientos. Y ahora todo indica que tenemos una nueva relación en el mundo del espectáculo. Aunque la prensa de chismes y los fanáticos vincularon a Tom Holland y Zendaya, justo después de conocerse en el set de filmación de Spider-Man Regreso a Casa, les aseguraron que solo eran buenos amigos. Pero ahora que están trabajando de la tercera parte de la serie, muchas cosas han cambiado. Los descubrieron besándose y pasando mucho tiempo a solas juntos. ¿Qué acaba de pasar entre ellos y cómo se vio su relación a lo largo de los años? ¿Con quién estaban saliendo antes? ¿Por qué algunos fans se muestran escépticos sobre su romance? ¿Y qué sabías que tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield, quien interpretó a Spider-Man en otras películas, también se encontró con cariño dentro de la actuación con una de las actrices que interpretaron los amoríos del superhéroe? ¿Cómo fue y por qué terminaron? ¿Hay una maldición en los sets de filmación del éxito de Spider-Man que acaba con las relaciones de las celebridades? Quédate con nosotros hasta el final, pero no te olvides de dejarme tu pulgar arriba, suscribirte a nuestro canal primero y así estarás siempre al día con las noticias y rumores del mundo del espectáculo. Así es, mi curioso, como escuchaste al principio, todo parece indicar que Zendaya y Tom Holland andan. Sucedió mientras trabajaban en la siguiente parte de la película de Spider-Man recientemente. Fueron sorprendidos pasando su tiempo completamente en privado y no había escasez de cariño entre ellos. También hubo besos, pero te contamos más en un momento. Vale la pena mencionar que los jóvenes actores han estado vinculados desde que se conocieron en el set en 2017. Spider-Man regresó a casa. El rumor también fue alimentado por la entrada de Kia Cole, madre de la actriz Sky Jackson, quien es amiga de Zendaya. En 2018, esta mujer causó un gran revuelo cuando comentó en la publicación de Instagram de Just Jared sobre la relación de Zendaya y Tom, afirmando que eran pareja y lo habían estado escondiendo. Su comentario ha sido eliminado, Pero ya sabes cómo es todo mi curioso y nada se pierde en internet. Porque aparecieron capturas de pantalla que aún se pueden encontrar hasta el día de hoy. Más tarde, Cole explicó que su cuenta fue pirateada y que nada de eso salió de su propia boca. Zendaya y Tom han sido vistos a lo largo de los años no solo en el trabajo y apareciendo en fotos juntas y publicaciones de Snapchat, sino que literalmente nunca antes se había confirmado nada sobre los temas que fueran lejanos de una amistad. Bueno, indudablemente se quieren mucho el uno al otro, pero de eso a que vayan lejos de una amistad, quién sabe, aunque muchos creen que serían la pareja perfecta. Sin embargo, ellos se han mantenido con perfil bajo con respecto a todas estas acusaciones. O al menos así es como intentaron mostrarse. A medida de que los rumores de su romance aparecían y salían de vez en cuando, actuaban como buenos amigos y cómplices. Zendaya Coleman, de 24 años, ha estado involucrada en el mundo del espectáculo desde hace años. Comenzó a trabajar como modelo infantil en campañas publicitarias. El gran avance de su carrera se produjo cuando tenía 14 años, cuando ganó un casting y fue por ello que comenzó a interpretar a Raquel o Rocky, Blue, en la serie de televisión New Rules. Comenzó a ganar una gran popularidad a través de apariciones en esta y otras producciones de Disney, seguidas de otros papeles. Era conocida por su papel de MJ en Spider-Man del 2017, cuando más fue objeto de los suspiros de Peter Parker, que es, después de todo, un superhéroe. Y, por supuesto, Rule la hizo famosa en la serie de Euphoria, que debutó en las pantallas en el 2019. Si quieres saber más sobre ella, te recomendamos nuestro video titulado Euphoria, el escándalo que reúne a Zendaya, Harry Styles y Louis Tomilson. Pero primero, quédate con nosotros y escucha más. Por supuesto, en la hora de la popularidad, los medios también examinaron más de cerca su vida privada. Entonces, fue cuando comenzó a relacionarse con Tom Holland, un joven actor de gran prestigio cuyos asuntos personales también interesan a millones de fanáticos. Se supo que los rumores sobre su proximidad no se olvidarían rápidamente. Tom ahora, de 25 años, llamó la atención en el drama de desastres del 2012 o Lo Imposible, por su actuación en la que Naomi Watts recibió una nominación al Oscar por Mejor Actriz Principal. Tom, de varios años, también se defendió con sus habilidades no solo para los espectadores, sino también para los críticos, al interpretar los siguientes roles y, de hecho, con ellos continúa deleitando hasta el día de hoy. Su aventura con el héroe de los cómics comenzó en 2016 y esta fue la primera vez que apareció con un traje de Spider-Man en el contexto de otros superhéroes en la película Capitán América Civil War. Un año después, se estrenó la producción de la tercera fase del universo cinematográfico de Marvel, Spider-Man de Regreso a Casa, donde, con el tiempo en pantalla, se dedicó por completo al personaje interpretado por Tom. Y ahí es donde jugó con Zendaya, quien interpretó a Michelle Jones, a quien Peter Parker, tímido al tratar con mujeres, tenía sentimientos. En la segunda temporada de la serie Spider-Man Lejos de Casa de 2019, la cobertura de sus personajes de ficción comenzó a cobrar más impulso. Actores jóvenes y talentosos y además compañeros que interpretan el papel de adolescentes en la pantalla. Y bueno, no es de extrañar que por esta razón los fanáticos quisieran algo que los conectara en la vida real. Sin embargo, han bromeado abiertamente sobre los rumores sobre si ellos están juntos en los últimos años. Sobre todo que en 2019, Holland conoció a Olivia Bolton y luego también se le relacionó con Nadia Parks. Y Zendaya fue vista en un momento similar sonriendo en los brazos de Jacob Elordi, con quien actuó en Euphoria. Aparentemente, esto tuvo que detenerse cuando Elordi comenzó a salir con Kia a finales del 2020. Entonces, resulta que las aventuras amorosas de Zendaya y Tom aparentemente han cambiado mucho desde entonces. Y tal vez los fanáticos tenían razón cuando durante años, al captar sus palabras de relación con los demás, cada uno de sus movimientos y gestos afirmaron que los grandes sentimientos habían sido durante mucho tiempo. Su enamoramiento se ha convertido en algo más ahora que ambos se han visto solteros. Todo indica que lo es. A principios de julio aparecieron fotos y videos en los medios donde se puede ver a Zendaya y Tom besándose en su auto mientras esperan en un semáforo en Los Ángeles. En la serie de fotos compartidas por Page Six, está claro que disfrutan de la compañía del uno del otro. Sonreían, bromeaban, se miraban con cariño y el beso grabado fue apasionado. Más tarde, también fueron vistos en Silver Lake, donde vive la madre de Zendaya. Y en el momento en el que se está escribiendo este episodio, también fueron vistos en Santa Bárbara, California viajando juntos nuevamente en el automóvil. Por supuesto, no puede considerarse como una confirmación oficial de que están juntos porque hasta el momento la pareja no ha confirmado oficialmente la relación. Algunos dicen que probablemente sea cuestión de tiempo. Sin duda, ha pasado algo entre los dos porque entre todos los rumores de su cercanía a lo largo de los años jamás los habían sorprendido besándose. Algunos fanáticos dicen que puede ser que sea otro enfoque de las estrellas para estar juntas, solo que ahora más exitosos y reportes anteriores no estaban tan lejos de la verdad. A su vez, también hay quienes ven coincidir en la actualidad con el próximo estreno de la próxima temporada de Spider-Man Sin Camino a Casa que se anuncia para diciembre de este año. Es por eso que también hay voces de que los sentimientos mostrados en público son una campaña de promoción destinada a despertar el interés en torno a la película. Y por eso te recomendamos nuestro episodio titulado Holland, Ganfield, Maguire en una película ¿Será Spider-Man mejor que Endgame? En el que podrás escuchar mucha información sobre estos próximos grandes éxitos. Primero, escucha más adelante. Se sabe que desde hace mucho tiempo que los actores a menudo encuentran el amor en los escenarios de las películas generalmente haciendo pareja con mujeres que interpretan el papel de compañeras u objetivos de suspiros de sus personajes de ficción. Y considerando los recientes eventos con Tom y Zendaya se puede decir que para los tres actores de Spider-Man trabajar en el set fue una gran aventura y no solo ha acelerado sus carreras sino que ha llevado a un romance fuera de cámara. Cuando Tobey Maguire se convirtió en el primer hombre araña de la película en 2002. Su Peter Parker amaba a Mary Jane interpretada por Kristen Dunst. Los actores actuaron juntos en las tres partes de la serie y como Tom y Zendaya también estuvieron juntos prácticamente desde el principio. Los personajes interpretados por ellos compartieron un ardiente beso bajo la lluvia que probablemente será recordado por todos los verdaderos fanáticos del cine. Maguire incluso admitió que estaba robando algo de placer mientras filmaba esta escena. A pesar de que su romance fue ruidoso nunca confirmaron oficialmente su relación y según esta versión solo eran amigos aunque la química entre ellos era obvia y se suponía que iban a tener citas secretas ya que estaban preocupados por la privacidad. Pero en una de las entrevistas el director Sam Raimi compartió su preocupación por la ruptura de los actores y dijo aparentemente empezaron a salir supongo a la mitad de la primera película aunque yo no lo sé entonces finalmente se separaron antes del segundo ¿fue una confirmación? El supuesto romance entre Tobey Maguire y Kristen Doss duró muy poco tiempo y terminó después de aproximadamente un año de citas pero ambos siguieron siendo amigos o al menos profesionales e hicieron películas para la serie de 2004 Spider-Man 2 y Spider-Man 3 de 2007 también hubo una relación de alto perfil entre Andrew Garfield y Emma Stone quienes se conocieron alrededor del 2010 mientras filmaban otra serie de aventuras de superhéroes llamada The Amazing Spider-Man después de separarse en pantalla sus caminos privados se unieron Andrew y Emma dejaron en claro que estaban juntos y aparecieron en las alfombras rojas como pareja sin embargo después de filmar dos partes de Spider-Man con ellos como protagonistas su relación terminó poco después se separaron alrededor de la segunda mitad del 2015 sin embargo se sabe que lograron mantener una relación amistosa a menudo pasaban tiempo juntos y se veían en varios eventos y se abrazaban calurosamente también elogiaron públicamente los logros mutuos allá por el 2017 se les vio juntos e incluso se sospechaba que volvieron porque según testigos parecían pareja sin embargo su historia terminó cuando Emma se centró en su vida privada y ahora tiene un esposo y recientemente se convirtió en madre así que curioso si Tom y Zendaya tienen atracción ¿crees que realmente sus caminos finalmente se separarán cuando termine la serie de películas que interpretan? ¿crees que su relación cercana es en realidad amor o quizás una táctica de marketing? ¿sabías que tanto Tubi como Andrew también tuvieron romance en el set con sus compañeros de filmación? ¿estás esperando una nueva parte de Spider-Man? ¿vas a ir al cine? como siempre estamos esperando tus comentarios además no olvides de suscribirte a nuestro canal y si te gustó nuestro episodio nos encantaría compartirlo contigo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!